Muchas gracias por todo, ustedes me trataron muy bien. Son personas muy especiales que yo pegué mucho cariño y pocos días, esto no. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pues aquí tenemos la despedida de Kay Alves de la casa de los famosos. Y es que comenta que le dan ganas de llorar porque agarró un cariño muy especial de todas las personas que hay dentro y que eso no sucedió en la casa de Brasil, que solamente le sucedió aquí en la casa de los famosos. Y pues bueno, mientras ella estaba platicando ahí en la sala que está afuera en el jardín, la jefa la llamó para que entrara el confesionario. Ella comenta que nunca había salido de Brasil, que es su primera vez y que le dan ganas de llorar porque le agarró mucho amor a las personas que están ahí dentro de la casa. Aquí podemos ver lo que le dijo a la jefa. Dice que las culturas diferentes, la comida diferente, todo lo va a extrañar. Además que comenta que con quien más identificó fue con José, porque tiene amigos muy parecidos allá en Brasil. Y pues bueno, se siente muy agradecida por la oportunidad de estar ahí en la casa de los famosos. Después de esto pasó a despedirse con todos los integrantes. Ahí vemos como no tienen una cara tan agradable. Arturo, Pepe, están como de pues ya se va. Pati la abraza, ella dice gracias por todo, abraza a todo mundo. Y pues al final del día le tienen una sorpresa. Ahí vemos a José sacando una caja del confesionario. Le dan un par de fotitos que se tomaron durante la fiesta. Y le dan una bata de la casa de los famosos. Y pues bueno, ella muy agradecida con todos y cada uno de los integrantes. Pasaron al confesionario, se tomaron la fotito. Y pues ya la despidieron de la casa. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!